Una llamada anónima alertó a la Policía Nacional Civil que al interior de una vivienda en el barrio San Miguelito del municipio de Sonsacate, departamento de Sonsonate, habían asesinado a una pareja de esposos. Ellos fueron identificados como Margarita Hernández, de 55 años de edad, y Luis Alonso Crespín, de 60. Ellos, de acuerdo a la policía, fueron asesinados esta madrugada y los cuerpos presentaban señales producidas por arma blanca. Recibimos una llamada telefónica a eso de las 4 y cuarto, que habían dos personas fallecidas en este lugar. Cuando el personal nuestro llega, verifica que sí, efectivamente, hay dos personas, un hombre y una mujer fallecidas. Este doble homicidio se registra a escasa una cuadra del puesto policial del municipio. En la vivienda no se notaba ninguna señal de violencia para ingresar, dijo la policía. Se presume que todo estaba planificado para evitar que las personas vecinas se dieran cuenta del doble crimen. Ellos sí tenían una tiendita, pero pues un poco extraña la situación porque no hay violencia para el ingreso. Les lesionan con objetos, navaja o algo similar, pero no hay violencia en los muebles, solo en el cuerpo de ellos. ¿En qué parte tenían las lesiones? En diversas partes del cuerpo, en todas partes del cuerpo. ¿En qué lugar de la casa se encontraban ellos? ¿Estaban en los cuartos? ¿Estaban en algún lugar? En la sala. En la sala se encontraron los dos. ¿No hay robo? El robo por el momento se descarta. Existen diferentes hipótesis, pero solamente existe una que se está investigando más, dijo la policía. Pero no se quiso dar más detalles para no entorpecer la investigación. La policía dijo que al interior de la vivienda también se encontraba un menor de edad, que resultó ileso de este ataque. Daniel Bernal, Noticias Telemás.